El pasado mes de julio, la princesa Leonor y la infanta Sofía aparecían en su primer acto juntas en solitario en el alledo de Montejo vestidas con una camiseta blanca, unas botas de montaña y unos vaqueros de forma idéntica. Mejor dicho casi idénticas porque, aunque la parte superior y el calzado escogido por ambas y era el mismo, había una sutil diferencia entre ambos estilismo y esa eran los pantalones ya que los de la hermana pequeña contaban con una serie de rotos y partes desgastadas. Este detalle podría haber pasado desapercibido y no haber tenido más lecturas. Sin embargo, a tenor de los looks con los que la Benjamina de la familia real ha hecho sus siguientes apariciones públicas, lo tomamos como la constatación de su interés por la moda y, en consecuencia, en su predilección por un estilo mucho más desenfadado que el de su hermana mayor. Bien es cierto que la infanta Sofía lo tiene más sencillo que su hermana puesto que no ostenta un cargo de tanta responsabilidad como el suyo pero al mismo tiempo se puede deducir su gusto por estilismos en los que las tendencias de la temporada quedan perfectamente reflejadas. Lo hemos visto en sus peinados propios de cualquier influencer, primero con un top note en los premios Princesa de Girona y después con dos trenzas de boxeadora para salir a cenar en familia por Mallorca, pero, sobre todo, en las prendas que en los últimos meses han entrado en su armario. De todas ellas hay una que sin duda se ha convertido en su favorita y esa no es otra que el mono. Solo en las últimas semanas han sido tres las ocasiones en las que ha lucido hasta tres modelos diferentes de esta pieza entera es toda una garantía de comodidad. Primero fue con un diseño camisero de Zara en color blanco que ya le habíamos visto el año pasado. Entonces lo combinó con unas menorquinas planas pero en su primer posado veraniego de 2021 fueron unas alpargatas con plataforma atadas al tobillo firmadas por Macarena Schuss las mismas que su hermana las que la acompañaron.